Pide todo el peso de la ley. Hace unas horas, la modelo Samantha Batallanos decidió acudir a la comisaría para cumplir con todas las dirigencias de la investigación que interpuso contra Jonathan Mesado, a quien denunció por maltrato. En medio de este caso, el presentador de TV Rodrigo González se pronunció al respecto. Y es que, para el compañero de Gigi Meier, las indignantes acciones del boxeador no serían recientes. Incluso, cuestionó a las personas que tienen cierta admiración por él. Vale agregar que el deportista rechazó todas las acusaciones de su ex amada, aseverando que ambos estaban bien por las fotos que presumían en sus redes sociales. Rodrigo González arremete contra Maicelo tras denuncia de Samantha. Este 11 de diciembre, en su espacio en vivo en Amor y Fuego, Peluchín se mandó con todo y criticó duramente a Maicelo por las impactantes imágenes de su agresión a Samantha Batallanos. Junto a su compañera de conducción, pidieron que la ley tome las cartas en el asunto. Los golpes de un boxeador, de alguien profesional, para la ley, me están comentando acá que se considera como algo más fuerte, como un objeto de fuego, ante la ley también lo consideran así, así que no estoy muy segura que a Maicelo no le va a pasar nada, comenzó diciendo Gigi Mitre. De inmediato, Rodri agregó muy ofuscado, vaya tarado. Ojalá que le pase, porque ya es hora de que le hagan el pare a este que anda de machito por la vida, y eso no es ser machito, eso es ser tremendo cobarde, por no decirte la palabra que verdaderamente te mereces. Le encanta mariconear a otros, pero hay que ser un maricón para pegarle a una mujer como lo has hecho tú, tú sí eres un maricón. Vamos a dejar a este impresentable de lado, bueno, cada vez menos, como la gente puede tener cierta admiración por él, ha hecho algo con el puño derecho y que ha borrado con el izquierdo, añadió, pidiendo justicia ante el caso.